En las últimas horas han ocurrido diferentes hechos noticiosos aquí en la región y usted está a punto de conocerlos en nuestro clip informativo de hoy martes 2 de febrero. La abogada vallenata Lucila Vidal Luque se posesionó como directora nacional de investigaciones especiales de la Procuraduría. Vidal Luque, especialista en derecho penal y criminología, trabajó durante 24 años en la Fiscalía General de la Nación y el último cargo que ejerció fue como directora seccional de Fiscalías del Cesar. Para el viernes a las 3 de la tarde fue aplazada la audiencia condenatoria al exalcalde Augusto Donel Ramírez Uía en el proceso que se le sigue por supuesta corrupción electoral a líderes de la invasión Altos de Pimienta. Durante la solicitud de aplazamiento el exalcalde Augusto Donel Ramírez Uía presentó argumentos relacionados con el tiempo de la sanción que podría recibir y sus calidades como persona a fin de seguir disfrutando de la libertad mientras se defiende en el proceso. De verdad señor juez quisiera que se me permitiera seguirme defendiendo en libertad ya que interpondremos el recurso de apreción pero que no pueda ser coartada mi libre locomoción ya que tengo los compromisos familiares, laborales, profesionales y sociales. Como líder de este territorio que soy no represento ningún peligro para la sociedad, no ostento en ningún momento un cargo público que pueda interferir en la decisión de la segunda instancia. La salud del cantante Jorge Joñate presenta una mejoría según el parte médico entregado por la clínica cardiovascular en este mismo centro asistencial fue atendido el rey de los cajeros Pablo López. Ha presentado estabilización en sus signos vitales. En las últimas horas ha tenido tendencia a la mejoría con buena respuesta a los tratamientos establecidos. A partir de las 7 de la noche el gobernador del departamento del Cesar Luis Alberto Monsalvo a través de una transmisión en vivo entregará detalles acerca de la matrícula cero para estudiantes universitarios. El mandatario de los cesarenses afirmó que el semestre pasado se financió matrícula cero como medida de protección para los estudiantes en medio de la pandemia y en este primer semestre de 2021 lo hará mejor. La transmisión se realizará a través de las cuentas de la gobernación del Cesar. El escontralor Omar Contreras hace parte de los nuevos refuerzos que llegan al gobierno del alcalde Mello Castro. Estará en la oficina jurídica. Ya habíamos dado cuenta la semana anterior de los cambios en la Secretaría de Obras donde asumirá Efraín Quintero Ternera y en tránsito con Freddy Mesa. El rector de la Universidad Popular del Cesar José Sierra Laforí se reunió con representantes estudiantiles y trataron temas como matrícula cero, becas P de Cesar y el programa Generación E. Anunció el funcionario durante este encuentro que el Ministerio de Educación Nacional ya confirmó un aporte de 2.641 millones de pesos y que además se han hecho gestiones con las alcaldías de Valledupar, La Jagua de Ibirico, Chiriguaná, Aguachica y La Paz. 210 familias en diferentes sectores de Pueblo Bello se beneficiaron del sistema de acueducto y alcantarillado gracias a la gestión del alcalde Danilo Duque. En este momento con la comunidad del barrio Las Delicias y Alto Las Delicias hacemos la entrega oficial del servicio de agua potable para este importante barrio. Un nuevo caso de suicidio se registró en el departamento del Cesar. Angélica Marcela Vázquez Segovia se autoeliminó mediante la modalidad de ahorcamiento al interior de su vivienda ubicada en el corregimiento de Zapatosa, jurisdicción del municipio de Tamalameque. La fallecida dejó un hijo de 6 años y sus familiares aseguran que desconocen las causas que la motivaron a atentar contra su vida.